El grupo Mirasoles está integrado por Mujeres Mazaguas de San Felipe del Progreso, que promueven la danza de pastoras y la lengua mazagua a través de sus cantos. El grupo de la danza de las pastoras, como se los había dicho, eran niñas, jóvenes, pero después, obvio, todos se casan, hacen una vida y ya no existía, ya no, hasta hace como unos 10 años que surgió un grupo de danza adulto. Ellas danzan y cantan para honrar a la Virgen y al niño Jesús. Cantamos en mazagua, tratamos de rescatar nuestra cultura mazagua, tratar de no perderlo y que viera que qué bonito se escucha cantar en mazagua. Ya nadie habla en mazagua, ya casi todo ya habla en español, y en cambio ahorita que ya nosotros estamos cantando en mazagua, ahora sí rezando en mazagua, el rezo pues, y ahora ya empiezan a hablar. El grupo Mirasoles está orgulloso de rescatar las tradiciones que les dejaron sus abuelos y agradecen el apoyo de instituciones locales, estatales y federales. Cuando yo veía la fiesta que ya estaba muy triste, ya casi ya no había gente, y entonces dije yo, no, pero si yo dancé de chica, ¿por qué ahora de grande no? Y entonces ya les dije a mis compañeras, muchas compañeras que les dije, no, yo dónde voy a agarrar yo dinero para comprar mi vestuario. Y yo, no, pues entonces no querían, pero ya cuando dije, no, pero si yo sé en la CDI, ¿por qué no voy a ir a pedir una ayuda? El PRI y los gobiernos emanados de sus filas, trabajan permanentemente por conservar y rescatar las tradiciones de los pueblos originarios del Estado de México. ¡Quimimi! El PRI y los gobiernos emanados de los pueblos originarios del Estado de México.